Hola amigos, hoy os traigo este delicioso bizcocho de limón sin azúcares y en sartén con ingredientes super sanos y que todos tenemos en casa Si quieres verlo, es super fácil de hacer, acompáñame un día más Yo soy Sandra, Chef Pastelera y este es tu canal de recetas sanas, dulces fáciles y snacks saludables Y ahora vamos a repasar como siempre la lista de ingredientes que necesitaremos para hacer este bizcocho de limón Vamos a necesitar 120 gramos de clara de huevo, ralladura de limón, canela en polvo, 120 gramos de yogur, 150 gramos de harina de avena, 70 gramos de erititrol, 2 cucharaditas o un sobre de polvo de hornear Estos son todos los ingredientes que necesitaremos para hacer este super bizcocho saludable, rico y super rápido de hacer Ahora en un bol vamos a ir juntando todos los ingredientes, primero las claras Después la ralladura, yo he puesto de 2 limones Y ha salido un sabor muy rico, si quieres un poquito más potente, pon lo de 3 Un poquito de canela en polvo y ahora es el turno del yogur Este yogur es yogur griego sin azúcares añadidos Mezclamos un poquito estos ingredientes para continuar echando los demás Este delicioso bizcocho es super rápido, super rápido de hacer Delicioso, no necesitarás encender el horno ahora que en verano no da tanto calor Así que en unos 10-15 minutitos lo tendrás listo y está super, super rico para acompañar la merienda, los desayunos o el momento que tú prefieras Ahora echamos el edulcorante, en este caso yo he elegido erititrol Es un edulcorante que no sube la glucosa en sangre Y no tiene ninguna caloría añadida Por eso me gusta y lo utilizo mucho en mis recetas dulces Ahora es el turno de la harina de avena Yo siempre la hago, tan solo son hojuelas de avena trituradas en la batidora Así sé bien lo que estoy triturando y la calidad de la avena que tengo Y luego la guardo en unos tupper esméticos y me duran semanas, meses, hasta que la gasto Mezclamos todo Y cuando ya lo tengamos así, todo juntito, bien mezcladito Vamos a echarle el polvo de hornear Polvo de hornear o levadura royal, tipo royal Para bizcochos Yo le echo dos cucharaditas, que más o menos es un sobre de 7 gramos de levadura royal Mezclamos todo bien Y ahora ya vamos a ponerlo en una sartén También lo puedes cocinar en el horno Sería a 170 grados, calor arriba y abajo Por unos 20-25 minutos Pero vamos a hacerlo en una sartén que todo el mundo tenemos Sartén y fuego normalmente en todas las casas hay Así que vamos a echarlo en una sartén, mejor si es antiadherente Para que no se pegue Entonces ponemos el fuego al mínimo, bajito, bajito, bajito Lo tapamos con una tapita Y vamos a cocinarlo por unos 5 minutitos más o menos Luego le damos la vuelta Lo cocinamos por el otro lado como yo ya he hecho Y ya estaría listo En total me ha tardado unos 10 minutitos en cocinarse Ahora voy a espolvorear por encima para decorar un poquito de erititrol en polvo Que es erititrol que yo he batido en la batidora y lo he convertido en polvo Para simular azúcar glas Y voy a rallar otro poquito de ralladura de limón Aquí si quieres ponerle también un poquito de canela por encima Lo que tú quieras Es súper rápida, súper sana, súper rica Y esponjosita Es un bizcocho 10 para tener este verano Siempre a mano esta receta Para tus desayunos, tus meriendas Y mira que bueno, esponjosito Súper rico Y eso ha sido todo por hoy amigos Si te ha gustado la receta suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Activa la campanita Regálame un like Un corazoncito Y déjame un comentario Diciéndome que te ha parecido la receta Y si lo vas a hacer Así que eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la siguiente Así que un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima amigos